y ayuda para las lecciones de un curso de milagros por robert perry y allen watson lección 199 no soy un cuerpo soy libre resumen de la práctica instrucciones generales propósito abandonar tu identificación con el cuerpo y así sentir la libertad de no estar atado a él liberar a tu mente y dársela al espíritu santo para que la utilice de modo que puedas llevar libertad a aquellos que piensan que están apresionados en el cuerpo tiempo de quietud por la mañana y por la noche por lo menos cinco minutos lo ideal es 30 minutos o más recordatorios cada hora uno o dos minutos a la hora en punto menos si las circunstancias no lo permiten utiliza la lección para perdonar todos los acontecimientos de la hora anterior no dejes que nada arroje su sombra sobre la hora que empieza de este modo sueltas las cadenas del tiempo y permaneces libre mientras continúas en el tiempo respuesta a la tentación sugerencia siempre que sientas la tentación de albergar pensamientos que refuerzan una identidad con el cuerpo de no soy un cuerpo soy libre oigo la voz que dios me ha dado y es sólo esa voz la que mi mente obedece comentarios generales practica bien este pensamiento hoy y todos los días ámalo utilízalo en cada sesión de práctica comentario para el ego la idea de hoy es completamente descabellada sin embargo es uno de los principios básicos que el curso utiliza para liberarnos de nuestra esclavitud la lección le da muchísima importancia a esta idea más que a la mayoría de las ideas que el curso presenta se nos dice ten en gran estima la idea de hoy y ponla en práctica hoy y cada día y por supuesto jesús espera que la idea no soy un cuerpo pase a formar parte de cada sesión de práctica de ahora en adelante reconozcamos lo antes de encontrar el curso el cuerpo era algo que dábamos por sentado pensábamos que si algo sabíamos de lo que estábamos seguros es que éramos un cuerpo nuestro cuerpo ocupaba en nuestra vida un lugar muy diferente al de otros objetos físicos si alguien pisara un cd que nos pertenece podríamos decirle hey estás rompiendo mi cd pero si nos pisaran un dedo del pie que es una parte del cuerpo le diríamos me estás pisando es parte de nuestra conciencia yo estoy donde mi cuerpo está decimos estoy comiendo yo estaba dormido yo estoy en el coche yo estoy enfermo y todos esos yo se refieren al cuerpo aunque hayamos sido estudiantes del curso durante 10 o 15 años probablemente todavía decimos esas mismas cosas y por costumbre todavía pensamos en el cuerpo como nuestro propio ser el ego ha gastado miles de años de esfuerzos en programar mentalmente la identidad del yo y del cuerpo en la mente no es algo que la mente vaya a abandonar fácilmente es un hábito de pensamiento que necesitará muchísima programación en contra para desaprenderlo por eso se nos ruega que hagamos de ello una parte de nuestra práctica diaria nuestra propia identidad como un cuerpo no desaparecerá con unas pocas repeticiones todos creemos en ello todavía como dijo que en wapnik si dudas si todavía sigues creyendo en la identidad del cuerpo con el ser intenta simplemente contener el aliento durante 10 minutos qué tenemos que hacer al darnos cuenta de que todavía conservamos esta falsa creencia acerca de nosotros mismos la lección nos dice no te preocupes como el corredor que intenta romper el récord de correr la milla en cuatro minutos es preciso que no nos preocupemos por no haberlo logrado aún sólo necesitamos continuar practicando haciendo lo que sea necesario para lograr ese propósito nuestra meta es darnos cuenta de que somos una mente que deja de verse a sí misma como que está dentro de un cuerpo firmemente atada a él y amparada por su presencia ese es el estado mental en el que se encuentra la libertad total cuando hayamos entrado en ese estado mental estaremos en nuestra mente recta y en el mundo real ahora nuestro único interés es movernos en esa dirección el instante santo nos ofrece un anticipo de ese estado mental el cuerpo desaparece de nuestra conciencia en el instante santo y de lo que somos conscientes es de la unidad algo tan extenso que ningún cuerpo o conjunto de cuerpos podría contener jamás cuando experimentamos ese estado cada vez más llegará a predominar en nuestra conciencia todavía tenemos un cuerpo pero nos damos cuenta de que no estamos limitados a él se convierte simplemente en una forma útil para lo que la mente tiene que hacer de este modo se convierte en un vehículo de ayuda para que el perdón se extienda hasta la meta todo abarcadora que debe alcanzar de acuerdo con el plan de dios sorprendentemente cuanto más separamos la mente del cuerpo más perfecto se vuelve el cuerpo y su capacidad de servir un objetivo indiviso se vuelve perfecta si nuestro propósito es perfeccionar el cuerpo nunca lo lograremos el cuerpo encontrará la plenitud sólo cuando nuestra meta se unifica con el espíritu santo para buscar el perdón a todos y a todas las cosas lo que pone al cuerpo en el lugar que le corresponde intentar conservar el cuerpo lo destruye abandonar ese propósito le devuelve la salud el cuerpo no es el hogar de la mente el espíritu santo sí lo es nuestro propósito en las prácticas en cada instante santo que tomamos es liberar al cuerpo de su relación con el cuerpo y darle nuestra mente al espíritu santo para sus propósitos nuestra energía entonces no está dirigida a adquirir comida o ropa o alojamiento o bienestar físico sino a atraer el perdón al mundo si hacemos esto el espíritu santo promete que él se hará cargo del resto como jesús dice en la biblia buscad primero el reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura o como dice el curso una vez que acepte su plan como la única función que quieres desempeñar no habrá nada de lo que el espíritu santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo por tu parte texto capítulo 20 sección 4 párrafo 8 fin de la ayuda para la lección 199 no soy un cuerpo soy libre